qué tal amigos de youtube les saluda nuevamente jorge mendoza estoy con ustedes en este vídeo tutorial de adobe audition y en esta ocasión quiero mostrarles cómo nivelar la voz seguramente te ha pasado que has grabado alguna sección de audio o has grabado alguna narración o puede ser que también te hayas topado con esto en algunas pistas de audio en secciones donde la voz donde el audio no se escucha con el mismo nivel y ahí hay ligeras variaciones o a veces muy considerables variaciones en cuanto al nivel de audio entonces aquí te voy a mostrar de una manera sencilla cómo corregir eso voy a leer un texto lo voy a grabar y voy a mostrarte cómo nivelar el audio para que resuelvas esos problemas que son a menudo constantes que lo primero que hacemos es decir archivo nuevo archivo de audio vamos aquí en aceptar y comenzamos a grabar que comenzamos a acomodar aquí ok me limpio las gafas entonces pude verla claramente la cara pálida bien perfilada con la boca pintada de rojo de sangre los ojos grises claros la frente lisa y serena el bucle derecho por delante de la oreja bondadosa y un poco burlona se cuidó de mí pidió vino y chocó conmigo y al propio tiempo miró hacia el suelo a mis zapatos ok tenemos aquí la pista vamos a escuchar me limpio las gafas entonces pide verla claramente la cara pálida bien perfilada con la boca pintada de rojo de sangre los ojos grises claros, la frente lisa y serena, el bucle derecho por delante de la oreja, bondadosa y un poco burlona, se cuidó de mí, pidió vino y chocó conmigo, y al propio tiempo miró hacia... Ok, si tú pones atención y te das cuenta, hay variaciones en el audio, yo deliberadamente me acerqué y me alejé del micrófono para provocar estas variaciones, aquí también lo podemos ver gráficamente, si tú observas, voy a aumentar el volumen para que sea más notorio este efecto, si tú observas hay una ligera variación de la forma de esta representación de la onda, esto está ligeramente más amplificado que esto, entonces ya aquí tenemos una variación, tenemos una diferencia en cuanto al nivel de audio, aquí está, digamos este, el nivel normal que estoy manejando aquí, y aquí está el nivel este, reducido, si te fijas hay una diferencia, de lo que se trata es de igualar esto que estoy aquí seleccionando, tratar de igualarlo en cuanto al nivel, igualarlo a esto, si, entonces para eso voy a implementar una herramienta que se llama, vamos a efectos, vamos a amplitud y compresión, y después vamos a compresor modelado en tubo, aquí tienes varios presets, tienes varios este, varias herramientas que ya están predeterminadas, yo voy a elegir la de nivelador vocal, puedo escuchar aquí el preview, y este, y checar si lo puedes hacer aquí, checar si te gusta o no, yo voy a dar en aplicar directamente, ok, hago lo mismo otra vez, voy a tener que hacerlo varias veces aquí, una vez más, ok, lo voy a hacer una vez más, voy a repetir otra vez, lo estoy haciendo varias veces porque todavía no alcanza el nivel, esto, todavía no alcanza este nivel, ok, voy a hacerlo varias veces, ok, bueno, en la práctica tú no necesitas hacerlo tantas veces, este, ahora te voy a explicar por qué, esto es solo un ejemplo que te estoy dando, vamos a escuchar, entonces pude verla claramente, la cara pálida, bien perfilada, con la boca pintada de rojo de sangre, los ojos grises claros, la frente lisa y serena, el bucle derecho por delante de la oreja, ok, si te observas, aquí ya se niveló de la oreja, ok, 이거 ya se niveló, aquí no menos, correcto, aquí ya se leveló, ok, entonces lo hago, ok, sería bueno, no puedo utilizar la olla, duploadio, aprovechar 3, 2, 3, 3, 3